Este programa es presentado por Files Mission, lo mejor en tecnología digital para usted Salsa Fiesta, Urban Mexican Grill Bueno, seguimos con más de Chick Magazine, amigos Y ahora vamos a presentar estos consejos Que nos brinda el doctor Carlos Hernández Sobre la sexualidad después de los 40 Algo pasa en las parejas después de los 40 años Es algo similar al aburrimiento, al desgano, a la falta de energía Y nosotros tratamos justamente a través de la terapia hormonal Específicamente en el hombre con la testosterona De diferentes formas, con implantes, con geles, con parches de testosterona o ampolletas Mejorar ese desempeño, esa relación sexual Que existe ya previamente en la pareja Y que está, por supuesto, fundamentada siempre en la parte del amor En la parte del cariño, del afecto y del apego entre los dos Y que sin embargo, falta algo que se ha ido desgastando, digamos Y que la pareja lo identifica en algunas situaciones Lo malinterpreta como justamente desapego o como desamor Y no es así, simplemente es una fase natural en ambos Específicamente en el hombre En donde se va disminuyendo la concentración de testosterona Y eso reduce el impulso, la pasión, la sexualidad En fin, el deseo incluso del hombre hacia su pareja Y entonces nosotros aderezamos Por llamarlo de alguna manera Decoramos con testosterona Esa parte esencial que es el amor Y tratamos de hacerlo más duradero Más permanente y por supuesto más placentero para la pareja La sexualidad no solamente se da en la alcoba Si no es todo un complejo de actos y de actitudes Que llevan a cabo la pareja Y que se consuma, digamos, de alguna manera en la alcoba Pero que también se continúa antes de la copulación Y después del acto carnal también se puede perpetuar La idea es que a través de la terapia hormonal Esa sensación, esa esencia amorosa Esa confusión de dos cuerpos Esa comunión de dos cuerpos En donde dos se hacen uno Y que el corazón parece ser de ambos Se parece confundir en uno A través del erotismo por supuesto Nosotros la alimentamos Con una sustancia que es prácticamente natural Que es justamente la que producen las mujeres En el estrógeno y los hombres En su contraparte que es la testosterona De tal manera que en esa confusión En ese momento placentero En donde se eternizan las dos personas Siendo uno Y esa es la idea justamente Poder inmortalizar de alguna manera esos momentos Y que se viva plenamente la sexualidad en ambos Que no vaya declinando Sino al contrario Que esa sexualidad vaya retroalimentando La base y la esencia Que es el cariño entre los dos El apego y el amor Y eso justamente hace más felices a las parejas Sin necesidad de recurrir a cosas extremas Cirugías, en fin O a otro tipo de metodologías Que están fuera O que pueden poner en riesgo La salud de los pacientes Estos suplementos hormonales O complementos hormonales Son justamente bioidénticos Son justamente naturales Son los que producen las personas En forma natural Y que nosotros incrementamos Paulatinamente Para que el cerebro funcione De esa manera El cerebro que es donde Se localiza en los centros del placer La testosterona lo que hace Es incrementa esos neurotransmisores Y a nivel cerebral Actúan como la sensación La sensualidad El erotismo Y el placer finalmente En cada pareja Ay Dios mío Aquí se está armando Aquí con la sexualidad Después de los 40 Ustedes ni se imaginan Lo que estamos hablando aquí Todos dijeron Cuando presentamos trabajo Este es el momento de amor De amor en serio Amor persona Y amor sentimiento Aquí hay algo interesante Lo lancé hace rato La vital sexualidad Fue un término Que se comenzó a poner de moda Porque ahora Nuestro pronóstico de vida Es mucho más largo Debo decir ahora duramos más Somos más longevos Y entonces ahora mismo también En el caso latinoamericano Sobre todo las mujeres Llegamos a ser inclusive Abuelas de edades muy tempranas Es decir que nos queda Todo un camino Todavía por recorrer Pasan varias cosas Que hay con esto De la vital sexualidad Hay medicamentos Hay aliados Como decía el médico Hay ejercicios Hay coaching Hay de todo Para que tú puedas seguir Disfrutando Y aquí voy a decir Una palabra que es clave Y que no corresponde A ninguna edad Es todo el tiempo La intimidad ¿Qué pasa? Si yo vivo toda mi vida Anclada en la sexualidad Explícita Es decir prácticas Generalmente penetrativas O con fines reproductivos Por supuesto Que va a ser un choque Enorme Para mi ego Y para mi autoestima sexual Cuando ahora tengo que Comenzar a redimensionar Todo esto Porque ya ni tengo Fin reproductivo Y quizás por las fallas Típicas del desempeño Ya no vemos bien Ya nos cuesta un maratón Etcétera, etcétera, etcétera Se va a ver de alguna forma Impactado el desempeño erótico Pero mucho cuidado Porque en el caso De la mujer es finito Se acabó la etapa reproductiva En el hombre no El hombre puede seguir lanzando Uno que otro gol ¿Sabes? La capacidad reproductiva Exactamente Pero en el caso de ellos La ejecución Sí se va a ver un poco Más impactada Porque es más aparente Nosotras podemos seguir De alguna forma Tú sabes Simulando unas cositas Que van a comenzar a ocurrir O sea ¿Qué pasa con todo esto? Hay que rescatar El asunto de la intimidad Si todavía tienen pareja O como lo dijimos hace rato Producto de tantos duelos Dije ¿Sabes qué? Yo me divorcio Vivo mi soltería O busco una nueva pareja Entonces es importante Que podamos entender Que no todo Tiene que ver Y no es por una cosa No, ahora no lo puedo hacer No, no, no Es que si desde temprano Lo comencé a hacer Con un beso Con una caricia De verdad Con aprovechar momentos Cotidianos Como una comida El momento del baño Lo decíamos ahorita Carcaja y es divino El momento del descanso Hay quien prefiere Una cosa más erótica Hay quien prefiere El descanso Estar más erótica Hay quien dice Yo resuelvo antes Y después Pero mi batica es cómoda Yo me la dejo Es importante definir esto Para que cuando comienza a aparecer Mire, yo creo que comienza Una etapa muy buena Si la pareja no tiene Unas bases sólidas Por supuesto que no van a ser Buenos compañeros Pero hay tantos síntomas Que no podemos dejar pasar Que viene ahora Una etapa de acompañamiento Emocional A todo lo que pudiera ser La diversión Pero también Fallas y accidentes Que se pudieran comenzar A tener desde el punto de vista Sexualmente existente Y toda esa parte previa Que tú mencionas Es tan importante Porque la sexualidad La intimidad No solamente del acto en sí Claro Que se realiza En la pareja En la cama Pero es todo el preámbulo Que tiene que crear Toda la parte emocional La mujer es un ser emocional Que siente El hombre es un ser Más analítico Que piensa Pero el hombre Tiene que crear ese ambiente Con afecto Con amor Las parejas Tienen que caber Entenderse cada vez mejor A veces parejas Piensan que porque ya se casaron Ya se conocen No Nosotros seguimos En constante crecimiento En constante cambio Hay que saber Dominar el lenguaje Del amor De la otra persona Y la otra persona Tiene que saber Cuál es el lenguaje Del amor De uno mismo Es del afecto El matrimonio El matrimonio No solamente se constituye Cuando tú vas al altar Y te casas El matrimonio Hay que construirlo Todos los días Todos los días Entonces por eso Tú ves tanta gente sola También Porque tuvieron Porque tuvieron un matrimonio No lo construyeron Se terminó Y al final Uno en cinco años En dos años En un año De una relación Uno no puede construir Un matrimonio El matrimonio Se construye Con los años Casualmente Como dices tú José Antonio Están los detalles Está la coquetería Femenina La coquetería masculina Los detalles La conquista Mira Hay algo muy interesante Mujeres Vamos a decirlo después En la pausa Sí, claro que sí Seguro Pausa comercial Y ya regresamos Porque el cuento está bueno Es que Ustedes hacen la pausa Nosotros estamos hablando Necesitamos un hora más Este programa Es presentado por Salsa Fiesta Urban Mexican Grill Salsa Fiesta Salsa Fiesta Salsa Fiesta Salsa Fiesta